¡Sigamos aprendiendo sobre el consumo consciente! Y ahora los invito a conocer a Rubi, ella es fundadora de Auquimia, un emprendimiento que se dedica a crear productos de higiene reutilizables. ¡Vamos a conocerla! ¿Rubi? ¡Hola! ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirnos. ¡A ti, pasa! ¡Vamos! Rubi, en primer lugar yo te quiero agradecer que nos hayas dejado entrar a tu casa, ¿cierto? Conocer este increíble taller, pero antes quiero que me cuentes, ¿qué es Auquimia? Bueno, Auquimia es un emprendimiento de telas, de toallas higiénicas, hechas en tela reutilizable, con un enfoque femenino, es una línea mensural donde podrás encontrar varios productos para una menstruación sostenible y también para el cuidado íntimo de la mujer. ¿Siempre pensás tú, siempre te ha gustado el mundo sustentable? La verdad es que no conocía mucho, ni siquiera sabía coser, aprendí por tutoriales de YouTube, empecé totalmente de cero. Lo que sí tuve claro era que no quería generar como de cierta forma más contaminación o hacer ropa cuando ya hay muchísima ropa. Cuéntame, ¿cómo es el proceso para fabricar una? Y me encantaría poder ayudarte a hacer una de estas toallas higiénicas reutilizables. Vamos a partir por marcar primero esta tela, que es una tela con mucho porcentaje de algodón, es muy absorbente y es una de las telas que ocupo para el interior de las toallitas. Muchas personas cuando ven esta tela se deben preguntar, ¿la tela igual es permeable? O sea, ¿cómo lo haces para que en el fondo no haya ningún tipo de filtración? Ocupamos distintos tipos de tela, como te decía, algunas son de absorción rápida, otras más lenta, o sea, primero chupa el flujo las primeras capas y la última capa que es distinta y otra tela mantiene. Y así nos aseguramos de que no va a haber ningún tipo de filtración. ¿Cómo llegaste a esa fórmula secreta? Probando, con margen y error, probando yo mis productos, escuchando mucho a las usuarias de estos productos. Ahora habría que marcarla, ¿qué es lo que te voy a pedir que hagas tú? A ver. Apegadita, continúas con la otra. Así evitamos... Desperdiciar. Porque eso también es la idea, así como toda hacer una producción responsable hasta el producto que se entrega al final. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable cambiar una de estas toallas higiénicas reutilizables? Bueno, la vida útil sugerida de los productos son tres años. Te puede durar menos o mucho más. Tenemos usuarias que me hablan y llevan cuatro años con sus productos, pero yo sugiero renovar por un tema más que nada estético, porque estamos hablando de tela, obviamente, de un producto reutilizable. En cuanto a las horas de uso diarias, todo producto menstrual es sugerido que se renueve sí o sí máximo cada ocho horas. Ahora tenemos que cortarlas, ¿o no? Sí. Vamos a proceder a enchufar la cortadora de tela. Ya cortamos la parte interior, ¿cierto? Lo que sería el absorbente de esta toalla higiénica. ¿Qué es esto? Bueno, esta es la tela impermeable que la mandamos a estampar. La tenemos aquí ya cortadita. Y le vamos a agregar lo que tú acabas de cortar, que es la parte absorbente. La juntamos con otras telas. En este caso, esta rojita también queda absorbente, que tiene una absorción más lenta, como te explicaba en delante. Y la vamos a unir para coser y hacer las capas internas de nuestra toallita. ¿Cómo ha sido la recepción de las mujeres y de las personas menstruantes con utilizar este tipo de producto, que la verdad es que no son muy comunes? Mira, cuando empecé, como en el 2018, igual era aún tabú. Sigue siendo el tema de la menstruación un tema tabú, lo sabemos. Pero hoy en día, como que ya se normalizó mucho más este tema. No solo comprar un producto final y consumirlo, comprar algo que sea consciente en su elaboración, que no sea testeado, por ejemplo, en animales. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a proceder a ponerle las capas externas a nuestra toalla. La vamos a coser alrededor para luego dar vuelta y finalmente cerrarla. ¿Por qué utilizar una toalla reutilizable ayuda al medio ambiente? Porque vamos a bajar la contaminación de plásticos de un solo uso. Tú sabías que una toalla tarda 500 años en degradarse más o menos. La primera fue hecha en los años 70. Y esa todavía debe andar dando vueltas en algún lugar del planeta. Entonces, es mucho el impacto de plásticos de un solo uso, que son los más contaminantes. Tú nos comentabas que una toallita tiene una vida útil de aproximadamente 3 años, ¿cierto? ¿Qué se puede hacer después con esta toalla? Como está hecha mayoritariamente de tela de algodón, muchas chicas las compostan. Y lo único que en ese sentido se desecha son los broches, que son de plástico. Rubí, nosotros ya tenemos nuestra toallita que hicimos juntas, ¿cierto? Pero, ¿qué otros productos tenemos aquí sobre la mesa? Tenemos distintos tipos de toallas de tamaños. Como, por ejemplo, la XL, que simula una mimí, como se diría en el mercado tradicional de las desechables. Esta sirve para incontinencia urinaria, para posparto. Tenemos la tamaño diurna, que es la de día. La que acabas de hacer es la nocturna. Tamaño protector. También tenemos un protector colalés. Y además tenemos productos como los pétalos para limpieza facial, que es para el cuidado también de nuestra piel. Todo se lava. Todo reutilizable, todo de tela, todo de algodón. ¿Qué te gustaría decirle a toda la gente que nos esté mirando y que recién están incursionando, que tienen una idea de atreverse a utilizar este tipo de productos reutilizables? Que no lo piensen más, que prueben. Imagínate cuánta contaminación dejas de hacer todo tu periodo fértil solamente, pensando en que también después puedes seguir ocupando, ya sea por la incontinencia urinaria o protectores, no necesariamente con la menstruación. Entonces, mucho el impacto en tu vida al hacer este pequeño cambio. Rubí, yo te quiero agradecer por permitirnos entrar a tu casa, por mostrarnos estos productos y contarnos un poquito de tu historia y cómo nació este emprendimiento. Nosotros, lamentablemente, ya se nos acabó el tiempo, pero no se olviden que nuestras redes sociales siempre están abiertas para recibir sus dudas, sus preguntas, sus ideas de negocio sustentable. ¿Dónde? En arroba cualestubella24 horas. Nosotros nos despedimos, pero nos volveremos a encontrar en otro capítulo donde nos preguntaremos nuevamente cuál es tu huella.